...el nuevo líder, dispuesto a lograr las esperanzas y aspiraciones de todos los puertorriqueños. Y hoy su voz proyecta la urgencia de comenzar, todos juntos, el nuevo Puerto Rico. Mis queridos compatriotas, este es el momento para luchar por Puerto Rico. Yo los necesito, vénganse a mi lado, vamos a luchar. Pero la lucha no puede ser mía, no puede ser de los jóvenes solas. Tiene que ser una lucha de todo el pueblo de Puerto Rico para hacer el nuevo Puerto Rico. Mis hermanos, el momento es ahora, ayúdenme, denme sus manos. La lucha por el nuevo Puerto Rico empieza hoy.